¿Para qué sirve el conocimiento si nos llega la persona indicada? ¿Cómo producir más y mejor? ¿Cómo mejorar lo que no medimos? ¿Cómo se puede aumentar la producción de carne a pasto? Como respuesta a varias de estas preguntas nació la Escuela de Pastores de Gentos Un espacio de aprendizaje en el manejo de pasturas Enfocado a mejorar el consumo de pastos Y dirigido especialmente a quienes deben tomar decisiones día a día En la Escuela de Pastores creemos que lo importante es transmitir conocimiento en forma simple y práctica Trabajando en el propio terreno Con talleres a campo abierto en distintos establecimientos Poniendo el foco en una gestión eficaz A través de distintos módulos organizados en función de las personas El trabajo en equipo y el intercambio productivo de ideas Porque creemos en el valor del conocimiento compartido como camino hacia mejores resultados Porque queremos colaborar con quienes están en la primera línea Desarrollamos una escuela de pastores Para aprender más Para aprender mejor